Si vos entras a una negociación pensando que lo sabes todo, bueno, acuérdate, estás equivocado. Hay tres principios en negociación que tenemos que tenerlos bien presentes. Hay un montón de elementos que la gente no se da cuenta, lo puedo utilizar a su favor. Está en la parte mental. En mi libro, acá, Nunca temas negociar, lo podés ver acá, Nunca temas negociar. Ahí explico fundamentalmente cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que utilizar cada uno de esos elementos para negociar mejor y cuáles van a ser los movimientos. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Punto número uno, siempre, 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 operá como si no supieses todo, porque la verdad es que no sabes todo. Y eso es lo bueno de la negociación. Durante la preparación, con esta hoja que la puedes bajar acá, vas a tener 10 preguntas donde te van a dar una gran idea, una gran estrategia de las cosas que podés hacer, de lo que está pasando, de lo que puede llegar a pasar en la negociación. Pero ojo, no sabemos todo. Hay muchas cosas que uno tiene que demostrar que uno no sabe. El segundo punto, una estrategia de negociación sólida va a cambiar a medida que cambia la marcha, pero el objetivo, ¿no es cierto?, definido, definitivo, aunque sea provisional, mantenerlo firme. Las cosas durante la negociación cambian, siempre cambian. ¿Por qué cambian? ¿Por qué? Porque si yo me entero y me doy cuenta que el otro valora más tal cosa y a lo mejor me conviene más, entonces ahí yo sí empiezo a cambiar también. O no, me conviene más esto, me conviene otro. Entonces, siempre, estamos en una negociación, siempre va a haber elementos que me van a ayudar a mí a darme cuenta porque ese objetivo definitivo que tengo a largo plazo es un poco provisional y va cambiando. A medida que van cambiando, me voy adaptando, voy viendo. Hay gente que le da pánico, que le da miedo a esos cambios, que no quieren el cambio y eso está mal. Yo sé que yo tengo, ¿no es cierto?, tengo un objetivo definitivo, pero yo soy flexible, es provisional, lo cambio, se va adaptando. Voy aprendiendo a medida que voy creciendo en esto. Siempre, 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 en toda negociación las cosas van a cambiar. El tema está en que yo tengo que ser inteligente, en cómo veo yo que esas cosas cambien. El tercer punto que quiero compartir es conceptualizar el juego final, ¿no es cierto?, que estás deseando. Trata de ver ese juego final, ¿qué es lo que estás? ¿Hacia dónde vas? La búsqueda de un auto, la búsqueda de una casa, la búsqueda de un mejor trabajo, un mejor sueldo, ¿no es cierto? Considera esa parte, ¿no es cierto?, esa búsqueda final, considera esa parte. Los pasos te van a ayudar a llegar ahí, estos tres pasos, comprender, planear y cerrar, que te ayudan a tener una claridad, una mejor claridad en toda negociación. ¿Y a qué voy? A que justamente lo que te digo, el juego final, ¿cuál es el juego final? Si yo sé el juego final y yo sé dónde voy, cómo voy a seguir este proceso, me facilita a mí a ganar, porque yo tengo que creer, tengo que seguir el proceso. Las cosas se dan cuando uno confía en uno mismo, cuando uno sabe, sigue un proceso. Y uno lo va adaptando, pero si no, si yo sigo un proceso y cambio y voy y vengo, como se dice, no, no, no se cambia de caballo en la mitad de la carrera. Muchas veces la gente genera esos cambios, no tiene esa seguridad de tener una metodología, tener algo aprobado, aceptado, que trabaje muy bien. Donde podamos psicológicamente influenciar al otro positivamente, ver, adaptarnos, trabajar con creatividad. Esos son todos los elementos más importantes en la negociación. El primer punto que quiero darle hincapié, que quiero hacerte llegar, es durante una negociación, cada factor evoluciona constantemente. Y eso tiene que ser algo que nosotros lo esperemos. El problema es que cuando en tu mente no te das cuenta que vos tenés que esperar eso, que eso es lo que se espera, eso puede trabajar en contra tuya y te puede hacer menos flexible, menos inteligente. Puede hacer que la negociación no vaya como vos querés, justamente por cometer ese tipo de errores. Cuando algo así sucede, no quiero que te tomes mal, sino que quiero que sepas pedir time out. Un momento, déjamelo pensar mejor. Eso es mucho mejor a que estar tambaleando, estar, no sé, no sé, y ponerme a emocionar y enojarme, gritar. No, mira, o mira lo que me acabas de decir, no me he dado cuenta de eso. Dame unos minutos para pensarlo bien. Y eso es totalmente aceptable. El segundo punto, un negociador efectivo debe ser flexible y creativo para tener una mente que esté presente en la negociación. Que esté presente en la negociación significa que tus emociones, tu estado de ánimo, puedan captar las emociones y el estado de ánimo de la contraparte. La que estoy refiriendo me es la parte emocional, cómo está el otro, cómo estoy yo. A mucha gente le molesta que si el otro está emocionalmente muy alto, muy enfórico. Oh, bueno, no, yo no soy así. No, tenés que tratar de jugar con eso, tenés que tratar de acomodarte en eso. O está muy serio, tenés que tratar de acomodarte para que, por lo tanto, se sienta cómoda y puedan trabajar. Entonces, mentalmente, esa presencia mental en la negociación te va a ayudar muchísimo. Vas a lograr mejores y mejores acuerdos cuando la contraparte sepa que vos emocionalmente lo comprendes. ¿Por qué? Porque todos creemos que tomamos decisiones en forma racional. La verdad es que no es así. Tomamos decisiones en forma emocional y las estamos justificando con la parte racional. Estamos justificando la mayoría de todas nuestras decisiones. O sea, la parte racional es muy importante. No digo que no, pero yo sí sé que hay algo que me conviene, pero no me hace sentir bien. Probablemente no lo haga. Vamos al tercer punto. Cada negociación implica un aprendizaje calculado de la capacidad de tener influencia positiva en la contraparte. La influencia positiva en la contraparte es clave, ¿no es cierto? Para que ambos vayamos aprendiendo y él vaya aprendiendo. Yo voy a influenciar positivo en elementos que yo sé que me van a servir para cerrar el acuerdo. Y él también. Entonces, esa influencia positiva, esa adaptación ágila que, oh, bueno, esto me sirve a mí. Bárbaro. Entonces, lo trabajo en eso. Veo que algo que a ellos les gusta, yo lo veo positivo para las ideas nuestras, para lo que nosotros queremos lograr. Eso es clave siempre en toda negociación. Tenés que hacer eso. Y son esos pequeños secretos que tenés que usar, que tenés que estudiar para ser un mejor negociador, para ser un mejor líder. Siempre, no te olvides, la importancia de tener estos pequeños secretos. Te lo repito de nuevo, todos los factores evolucionan constantemente, en forma inesperada. Ser flexible y creativo. La parte mental es tenerla presente y controlar con esa mente, controlar tus emociones. Y la parte, la influencia positiva. El gran problema que todos tenemos no es antes o después de la negociación. Es en la mesa. Cuando estamos discutiendo, cuando estamos hablando, cuando estamos interactuando. Dame otro consejo que te tiro así de monos. Es no digas que estás negociando. No digas. No, no, tenemos que hablar, tenemos que discutir este tema. Me interesa mucho aprender más sobre vos. En vez de decir, no, me interesa mucho negociar con vos. Me interesa mucho aprender más sobre cuál es tu necesidad, cómo lo ves, cómo esto, qué lo otro. Esos pequeños detalles te van a ayudar. Por eso, te invito ya mismo que veas la empática historia persuasiva. Este es, hay un video acá donde va a explicar todos los puntos de la empática historia persuasiva.